El pasado fin de semana nuestra provincia fue sede del Rally Corredor Turístico Gran Corrientes conformando la segunda fecha del Rally Argentino. El cordobés Federico Coyote Villagra, al mando de su forfiesta, se impuso tras una emocionante definición sobre Miguel Baldoni por 1,9 segundos tras superarlo en la última especial. La competencia se desarrolló como estaba previsto en los tramos comprendidos entre el paraje Caranchal hasta San Luis del Palmar, luego desde el paraje kilómetro 20 hasta la estación de servicios Antiguo Acceso a Paso de la Patria para finalizar en el Autódromo de la Ciudad de Corrientes. Los pilotos tuvieron la posibilidad de recorrer estos caminos en dos oportunidades buscando su mejor tiempo para llegar con chances a los primeros puestos. Asimismo, al finalizar el recorrido por estos tramos, tuvo lugar la entrega de premios en el anfiteatro José Hernández. Por otra parte, en el Rally Entre Riano, que compartió fecha con el certamen nacional en Corrientes, también tuvo sus ganadores, siendo el triunfo para Guillermo Pitón y Ezequiel Suárez de la clase 6. Fin de semana a puro Rally en Corrientes, cuya tercera fecha se concretará en Tucumán en el mes de mayo.